Varón Blanco, de aproximadamente 21 años, muerto hace unas 4 a 5 horas en una temperatura corporal, sin signos aparentes de violencia. Se presume un suicidio por sobredosis como causa probable de muerte. Dios, ilúvíname. Julián no actuó solo. Esto no tiene ninguna explicación. Necesito pistas. Este es un maldito carijón sin salida. Un maldito carijón sin salida. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a armar este puto rompecabezas? Necesito pistas. Necesito pistas. No es posible que toda tu vida esté en el fondo de esta caja de cartón. Hijo, háblame, háblame. Dime algo. Ayúdame a encontrar quién te hizo esto. Dime algo, háblame. Señor Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Tengo que hablar algo con usted muy importante. ¿Sobre qué? Si quiere, puede. Bien, puede. ¿Qué te trae por acá? ¿Qué es eso tan importante que tiene que decirme? Señor Nelson, tengo la sospecha de que Julián hacía parte de una secta secreta llamada Sublime. ¿Una secta? ¿De esas de...? Sí, una secta. ¿De interrumpio? Sí. ¿Cómo lo sabes? No sé, hace el poco tiempo de lo que sucedió pasaban muchas cosas extrañas y no lo entendía. Y hace poco revisó las cosas y caí en esta conclusión. Por favor, Jairo, amigo, ayúdame a encontrar a esta mujer. ¿Qué significan estas iniciales? L. F. M. A. Hace muchos meses que yo hago parte de esto y... Me he sentido como tú. No te imaginas que me he sentido. Yo... He logrado elevarme. He logrado ser mucho más de lo que yo pensé que podía ser. Y yo quiero que tú también lo hagas. Mira. ¿Pero esto de qué tratas? A ver. Tienes que pasar por unos retos. Tienes que pasar por unas pruebas. Tienes que superar cosas de ti mismo. Y una vez que pasas por esas pruebas, puedes ser sublime. Puedes ser mucho más que los demás. Y podemos ser los dos. Mucho más que los demás. Quiero que lo hagas. ¿Qué te pasa, Lucía? Me sorprendes. No estás dando ni la mitad de lo que eres capaz. Aplico todo el rigor del caso, señor. Pero entienda. Mis métodos toman tiempo. Tengo mis esperanzas puestas en ti, Lucía. Pero insisto en que falles en tus métodos. No me defraudes. Espero más de ti. Yo no lo voy a defraudar, señor. Le voy a demostrar que sí soy capaz. Eso es perro, Lucía. No me defraudes. ¿Qué te pasa, mi amor? Te noto muy dudoso. Te noto como que no estás convencido, con miedo. Tú sabes que si quieres ser sublime no puedes tener miedo ni duda. Es que, no sé, siento que no soy capaz. Siento que solo soy un hombre más. No sirvo para esto. A ver, Julián, no vuelvas a decir eso, por favor. Entiende que después que pases por todas estas pruebas, vas a hacer muchísimo más. Y ya vas a dejar de dudar. Y ya vas a dejar de tener tanto miedo. Y ya vas a dejar de tener tanto miedo. Julián, 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 te estoy hablando. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? Te llamo y no me contestas. Cuestiones familiares. Mi papá es mi papá, o sea, ya no sé ni quién es. Lo siento. Ajá, ¿y pero cómo vas a hacer con el semestre? O sea, no me preocupa. Ya, tengo todo controlado, o sea, ya. Yo me voy a graduar si no sublime. ¿Subli... qué? ¿De qué me hablas? Cállate. Cállate. Eso, me gustó verte. ¿Qué haces por acá? Aquí me ves. No me puedo mirar si todo en mi casa, esperando a que me solucionen este caso. Estoy aquí, detrás de la pista que me diste en el correo. Tal vez a esa maldita Lucía, que dice que es una estudiante brillante, y quiero saber quién es ella. Cálmate, Nelson. Yo sé que perder un hijo duele, pero no dejes que eso te haga perder la cordura. Cálmate. ¿Tú sabes lo que es escuchar? Noche tras noche, la voz de mi hijo, en el punto sueño, y que me dice, lo hice por ella, por Lucía. ¡Quiero que me traigan esa maldita jodera ahora! ¡Tráemela aquí! ¡Tráemela! Yo te la voy a traer. Si eso es lo que tú quieres, te la voy a traer. Pero creo que estás exagerando y te vas a dar cuenta. ¡Luzita, señorita! Dame el favor, señorita. Dígale a Lucía que venga enseguida. ¿Lucía? Quiero presentarte a Nelson Zuluaga. Él es el padre de tu amigo Luciano. Buenas noches. Antes de que empiece a inculparme, déjeme decirle que a lo mejor usted y yo no somos tan diferentes. Ambos hemos perdido lo que más amábamos. Y no me puede seguir mirando de esa manera. No me puede seguir haciendo sentir que su dolor no es tan grande como mi dolor. Tranquila, tranquila, Lucía. No tiene nada que dar explicación. Nelson. Por favor. Lucía es una de las mejores estudiantes de la universidad. Está haciendo una tesis que yo sé que va a ser la oleada. Creo que que estás exagerando. No creo que yo pueda hacer algo. No intentes convencerme de lo que estoy seguro. Y a ella no puede hacer algo. No intentes convencerme. Ella no. ¡Quítala de mi vista! ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¡Que se largue! Pero tenía que apretar un poco. Gracias por ver el video.